Hola, ¿cómo están todos? Mi gente, estamos aquí para un nuevo video programa para el canal. Bueno, mi gente, en este video les voy a mostrar el pez que mutuó igualito a un pez Flowerhorn. Esto es un pez beta. Ya les he mostrado muchos pez extraños aquí en el criadero, muchas especies, también con los híbridos. Ahora les voy a mostrar el pez beta más extraño de aquí, de nuestro criadero. Ya que el pez beta mutuó igualito a un Flowerhorn, o se puede decir, a un pez Raymila. Bueno, vamos allá, vamos a agarrar nuestro Flowerhorn, el tutumón. Mirenlo aquí a donde está, una pluma. Bueno, mirenlo aquí a donde está. Este es nuestro Flowerhorn, quiero que lo vean bien y que le den ángulo en 360. Ya que tenemos aquí, tranquilízate, ver, ver. Que hoy no es tu día de que el martingal si se dé tu picada. Bueno, mi gente, tenemos nuestro Flowerhorn aquí. Y en este video les voy a mostrar para que ustedes vean cómo está nuestro pez beta. Que el pez beta está empezando a adquirir una tutuma. Y aparte de eso, bueno, vamos a echarlo aquí en el acuario. A nuestro Flowerhorn. Bueno, ahí están viendo nuestro Flowerhorn. Cómo está de saludable y bastante grande. Entonces, lo que ha sucedido con nuestro pez beta, que se lo voy a mostrar. Ya que lo tenemos aquí. Ya le he mostrado muchos beta. Aparte de eso, que le he mostrado los beta super red. Tenemos este beta aquí. Que es un beta nemo. Pero no es el verdadero legendario tutumón que ha empezado a mutuar. Igual que este pez Flowerhorn. Aquí lo tenemos. Bueno, vamos allá de una vez. Ya que estos son unos de los peces que siempre salen así. En nuestro criadero. Obsérvenlo ahí. Cómo está increíble, ¿no? Pero cierto. Bueno, no hay ninguna alteración. Ustedes saben que no tengo el laboratorio de Dexter aquí. En el criadero, ni nada. Pero es un pez beta que mutuó. Obsérvenle. O mutuó. Mutuó. Sí. Perdón. Mutuó. El pez beta mutuó. Miren ahí. Como tiene ya su tutuma. Como aparece una tutuma de un camello. Así mismo. Los camellos tienen que sentir envidiosos. Viendole esta tutuma. Bueno, se lo voy a mostrar para que ustedes vean lo saludable que este es el animal. Y lo interesante. Se puede clasificar como una nueva especie de lo que es el pez beta. Bueno, y aquí está. Vamos a echarlo ahí. En nuestro acuario o pecera. Espero que este pequeño pez beta no vaya a sentir el terror cuando vea al flower home. Mirenlo ahí como está. Ya este beta tiene su tutuma y está 100% saludable. Esta se podría decir que es una de las nuevas especies de aquí del criadero. Lo voy a echar aquí. Bueno, lo primero que voy a hacer es que el pez beta se me asuste. Voy a sacar el flower home ya que lo eché. Ustedes saben que esta bestia cuando ellos lo ven se asustan un poco. Y aquí está nuestro pez beta que ha echado su tutuma. De este lado tenemos un beta nemo que lo voy a soltar ahí para que ustedes vean como se ve. Mirenlo ahí como está. Está super chulo. Ese es el nemo y este es el pez beta el que mutuo. Miren como está ahí. Y vamos a ver cuando se encuentran estos dos beta a ver lo que puede ocurrir o a ver lo que puede pasar. Algo así mi gente. Este pez beta está 100% saludable. Lo pudieron ver el color, el pigmento. Pero como les digo siempre aparecen alteraciones, mutuaciones aquí en el criadero. Y siempre me gusta mostrarles esto. Ya que se podría considerar como una nueva especie del pez beta. Hay que verlo desde el punto de vista ya que es un pez un poquito extraño. Y para allá va el nemo. Allá va. Se encontró. Y ay, ay, ay. Miren que nítido, que espectáculo del pez beta jorobado de Notre Dame. Miren que chulería como está. El pez beta se abrió. Por un momento pensé que el pez beta se le iba a empantar al pez beta nemo. Pero no es así. Miren que chulería de este nuevo pez. Como les digo, esta es una especie nueva prácticamente. Está aquí en el criadero. No está nada intimidado ni nada de eso. Pero está super chulo. Es una total chulería este beta. Bueno, el nemo anda a tragarla ahí. Agárrate que esté. Corre que te agarra. Como dicen. Como les digo. Esto puede ser una nueva especie de pez beta. Ya que tiene esa tutuma. Así mismo se podría reproducir para tener este nuevo linaje. Ya que es bastante chulo. Y no se ve algo como común. Así como los demás peces beta. Bueno, lo voy a sacar de aquí. Vamos a ver si el pez beta sigue intimidado o no. Pero lo voy a sacar ya. Antes de que el pez beta demo me le haga un fatality. Y no sabemos eso. Pero no vamos a estar cómodo. Porque ustedes saben que esos fatalities están bien agresivos. Bueno, ahora si seguimos con el tema. Ya tenemos aquí nuestro pez beta. Este pez beta como les dije tiene su tutuma. Se podría decir que es una... Como les digo. A diferencia del pez flower home. Que lo tenemos aquí. Ya lo vamos a echar. Mirenlo ahí. El pez flower home es una creación. Ahora mismo se lo voy a explicar. Bueno, tenemos nuestro flower home. Cuidado que él no te va a comer. Que el pez flower home. Porque yo estoy aquí no te va a comer. Así que si yo no estuviera aquí se comiera. Bueno, seguimos por aquí. Vamos allá. Aquí tenemos nuestro rey mida. Voy a coger el color grande. Para dejarlo más rápido. Ok, tenemos nuestro rey mida. Y le voy a decir ahora mismo. De donde viene nuestro flower home. Me tiró agua. Bueno, aquí tenemos nuestro rey mida. Mirenlo ahí donde está. Este rey mida está bastante chévere. Y tiene un poquito de tutuma. Lo vamos a echar aquí en el acuario. O la pecera. Para que vean que esto no se ve solo en el pez beta. Se puede encontrar en varias especies. Aquí tenemos los rey mida. Para los que no lo saben. Los rey mida es un cruce de híbrido. Entre lo que fue rey mida y otra especie más. La otra especie no se clasifica tanto. Como que podría ser que sí. Está como en que sí. O en que no. De que fue el cruce de estas dos especies. Y dieron este tremendo animal. Así mismo como lo pueden ver. Se podría decir que el rey mida viene siendo como el padre de esto. Lo único que esto ha sido un poquito más cambiado. Y antes de ponerle al flower home. Cuerno de flor. Le iban a poner. Era cabeza de barco. De unos barcos chinos. Que habían con unos cacones bastante grandes. Así se iba a llamar nuestro pez flower home. Pero para los que no lo saben. Ya la descendencia viene de lo que es ahí. Algo así nuestro flower home. Aquí lo que acumula es grasa totalmente. Este también acumula grasa. Ahora no sé si el pez beta. Como tenemos nuestra nueva especie aquí. No sé si esta especie. Está acumulando también grasa. Que sería algo bastante interesante. Pero cabe destacar que es una nueva especie. No se sabe. Si al seguir desarrollando. Este puede comprimir algún órgano. Y el pez beta morirse. Que puede ser algo bastante catatrófico. Por eso siempre le estaré dando seguimiento. A este excelente ejemplar. Y a este animal. Para que lo puedan ver. Que no solo en lo que son los flower home. Lo podemos encontrar. Hay también tilapias. Que también la podemos encontrar con jiva. Y estas mismas criaturas. Pero miren lo chulo. Que está. Nuestro pez beta. Y nos intimidó. Ni un chin. Al ver al pez beta. Vamos a echarlo ahí. Para que ustedes vean como se comporta. Cuando ve al pez beta. Al pez beta mismo que diga. Miren como está el demo ahí. Un poquito intimidando. A nuestro pez beta. A nuestro pez beta con la tutuma. Pero están bastante chulos. Vamos a ver. Ya que este es uno de los placards. Y miren como está. Una total chulería. De pez beta. Se podría decir que es una nueva especie. O algo por el estilo. Bueno. Al parecer nuestro pez beta. No es un pez beta. Muy agresivo. Vamos a ver si está abriendo. Para comprobarlo. Uff. Uyuyuyuy. Manipieta. Trabajamos. Bueno. Está abriendo. Un poquito. Vamos a sacarlo de aquí. Porque este es un canal educativo y religioso. Nada de pelea de beta. Vamos allá. Y vamos a echar nuestro pez beta. Por aquí. Bueno. En muchos casos también encontraremos tilapia como esta. Vamos a ver. Esta nueva tilapia. Ah no. Esta es una tilapia. Esta es una cría de un rey miga. Lo que pasa es que no ha empezado a echar su color. Pero si se fijan todavía. Aquí. Esta tiene su pequeña tutumita. Como se le ve a nuestro pez beta. Esto es. Esto es. Bueno. Vamos a ver. Déjate agarrar que. Sabe que es lo más dulce de los peces. Miren ahí como está. Vamos a abogarse por aquí. Papu. Miren ahí lo está. Tutuma. Del tututuma. Una completa chulería. Y algo de admiración. Como le digo. Miren que chévere. Está nuestro pez beta. Esto se podría decir. Como le digo. Una nueva especie. O. Bueno. Algo así. Que este vecto no está. No está sufriendo. Al tener esta tutumita. Si estuviera sufriendo. No estuviera tan feliz. Como está ahí. Como está en el agua. Vamos a agarrar nuestro flour. También. Para medirle. Del caponoide. Me tiró muchísimo agua. Vamos a ver. Vamos flour. Vamos flour. Y. Flour al colador. Ok. Ya tenemos nuestro flour aquí. Bastante chévere. Y vamos a medirlo. También. Algo así. Que si a esta especie. Le cae por la boca. Ya ustedes saben. Lo que va a poder. El nuevo pantalito. Te lo vamos a ver con un vacuidad. Mirenlo ahí. Que chévere. Tutuma. Y. Tutuma. Bueno mi gente. Esto fue. Algo nuevo. De lo que apareció. Aquí. En nuestro criadero. Se podría considerar. Como. Una nueva especie. Así que. Vamos a agarrar. Vamos a sacar. Este que está aquí. También. Este caco amarillo. Que está. Bastante chulo. Bueno ya para lo que no lo saben. Como te lo explique. El pez flour home. Viene siendo. Descendencia de este. Este viene siendo. Uno de estos ancestros. Que está bastante chévere. Mirenle. La tutuma. Y este. También. Nuestro flour home. Pero el flour home. Está. Más. Modificado. Como le digo. Trenan ahí. Que chulería. Ya fue mostrándole. Aparte de eso. Nuestra nueva. Especie. Que tenemos aquí. Del pez beta. Este pez beta. Algo así. Antes que nada. Le voy a mostrar. Ahora mismo. A donde yo lo tengo. Para que ustedes vean. Que el pez beta. Está bien cuidado. Y bien. Chebra. Vamos a soltar. Nuestro flour home. Y. Vamos a allá. Donde tengo el pez beta. Listo mi gente. Bueno. Y ya de este lado. Es donde tenemos. Nuestro pez beta. Como ustedes saben. Hay que darle un cuidado. Óptimo. Lo tenemos en esta cubeta. Para que esté. Bastante chévere. Ahí lo tenemos. Este lado tenemos. Los beta. Super red. Que están desarrollándose bastante. Y de este lado. También. Hay más. Beta. De los super red. Hay uno que están jovencitos. Y seguirán desarrollándose. Bueno mi gente. Hasta aquí fue. El video. Mostrándole. Una nueva especie más. Algo que ha mutado aquí. En nuestro criadero. Siempre trayéndole algo diferente. Ustedes saben. Y. Bueno mi gente. Hasta aquí fue el video. Si el video le gustó. Recuerden darle like. Suscríbanse a mi canal. Y compartirlo con sus amigos. Muchas gracias a todos por su tiempo. Pasen buenas. Se le agradecemos. Nos vemos en la próxima. No se pierdan mi próximo video. Hasta luego.